Morena, morena consentida Tú bien sabes que te quiero con el corazón Morena, morena de mi vida Dios te hizo tan linda para ser tu adorador Bien sabes, eres tú mi aurora Por eso ahora te dedico a esta canción Porque te quiero amor Eres mi salvación Sin ti las noches para mí son de dolor Porque te quiero amor Sin ti yo soy lo peor Nunca me dejes, morenita de mi amor Bien sabes, eres tú mi aurora Por eso ahora te dedico a esta canción Porque te quiero amor Eres mi salvación Sin ti las noches para mí son de dolor Porque te quiero amor Sin ti yo soy lo peor Nunca me dejes, morenita de mi amor Sin ti yo soy lo peor Sin ti yo soy lo peor ¡Adiós! Bien que me dejes, antes de mi amor Gracias por ver el video.